Suéltalo DJ LB, súbelo Vengate mami lo que yo quiero es verte bailar Y disfrutar un baile tradicional Vengate mami lo que yo quiero es verte bailar En Yucua y King un baile tradicional Vamos que yo te invito a un rinconcito Celebremos juntos el baile de los negritos Vamos que yo te invito a un rinconcito Celebremos juntos el baile de los negritos Vamos, vamos, a Yucua y King Si buscas lo encuentras queda en la unión Vamos, vamos, a Yucua y King Si buscas lo encuentras queda en la unión Dale mambo Súbelo Atracciones, turificadas, mucha ruptura Cerro santo oscuro, cielo de aventura El sabor de las pilas, el cerro de la cruz Bellos lugares, no conoces un cabelaria El Carmen, la Cañera, el Siguario Valle nuevo y su barrio La cruz y el Calvario La cruz de la María, tradición cultural La feta partesana, te va a gustar Mi tierra de fuego y de mucho sabor De sol a sol con mucho sudor Humilde trabaja mi gente preciosa Tierra de fuego con mucho sabor Este lugar se encuentra en El Salvador Fragancia, elegancia como de una rosa Solo aquí te encuentras mujeres preciosas Mira que viste hermosa y el aire que te refresca Que precioso se mira el Golfo de Fonseca Mira pa' allá, que lindo se ve Si miras para enfrente el volcán de San Miguel Dale mambo ¡Suscríbete al canal!